Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, ropa Y tú no contestaste Mami, el ojo me quemaste Mami, el ojo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Y tú el ojo me quemaste Mami, el ojo me quemaste Ay, apretaste Ay, apretaste